Hola, mi nombre es Marcos de Cultura de Gym, soy preparador fitness y de culturismo, profesor en AudioFit, y hoy vamos a ver cómo entrenar los antebrazos. Vamos a ello. ¿Por qué es importante entender este grupo muscular como son los antebrazos? Los antebrazos son los que le dan fuerza a tus manos, y tus manos son las que soportan el equipo con el que tú vas a trabajar. Si los antebrazos fallan, no eres capaz de realizar correctamente un remo, una dominada, una banca, un cul de bíceps o un jalón de tríceps. Por eso es tan importante entender el cómo funciona este grupo muscular, el cómo mejorarlo, y también quiero que entiendas desde este momento cómo crecen tus músculos. De todos los aspectos que tienen relevancia para desarrollar tu musculatura, la que más evidencia y más peso tiene es la tensión mecánica. Tus músculos crecen por la tensión que les generamos mediante cargas, mediante resistencias, y en definitiva, esa tensión que nuestros músculos fibra a fibra soportan hace que se den una serie de eventos bioquímicos dentro de la propia célula que incremente la síntesis de proteínas musculares y hace que estas fibras musculares sean más grandes. Este proceso, mediante el cual esta energía mecánica se transforma en procesos bioquímicos dentro de la propia célula, se llama mecanotransducción. Entonces, entendiendo esto y entendiendo que lo que queremos es mejorar la síntesis proteica muscular, en este caso, dentro de los propios antebrazos, debemos tener claro que lo que le tenemos que dar a los antebrazos es tensión. Y aquí es cuando te tienes que preguntar ¿cuál es la mejor forma de aplicar tensión a los antebrazos? Eso es lo que te voy a explicar ahora mismo. La tensión al antebrazo la aplicamos con cargas, por ejemplo, con mancuernas, cuando agarramos una mancuerna, cuando agarramos una barra, o la aplicamos con resistencias, por ejemplo, con una polea o con una goma. Llegados a este punto, me gustaría que entendieses o que te empiece a sonar el principio de irradiación de Sherrington. Te lo voy a dejar escrito por aquí. ¿Qué nos dice este principio? Pues que cuando un músculo aumenta su tensión, ésta también aumenta en los músculos adyacentes o consecutivos. Y te preguntarás, ¿pero por qué me estás explicando esto? Si a mí lo que me preocupa es el antebrazo. Pues es muy sencillo. Porque mayor tensión en el antebrazo también significa mayor tensión en la musculatura de la mano, mayor tensión en el bíceps y mayor tensión en el tríceps e incluso en el hombro. Te invito a comprobarlo. Mira, intenta apretar fuerte el bíceps, pero con la mano abierta. ¿Vale? Hazlo conmigo. Intenta apretar bien fuerte el bíceps. ¿A qué eres capaz de apretarlo bastante? ¿Vale? Pero si cierras el puño y aprietas el puño, verás cómo eres capaz de hacer más fuerza en el bíceps. Esto es una forma sencilla de entender el principio de irradiación de Sherrington. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que moviliza tu antebrazo de forma sencilla y sin muchos tecnicismos. Lo que hace tu antebrazo es Prensión de dedos, Extensión de dedos, Flexión de muñeca, Extensión de muñeca, Pronación y supinación. ¿Vale? De forma muy sencilla y resumida. De hecho, puedes practicarlo. ¿Vale? Prensión, Extensión, Flexión, Extensión, Pronación y supinación. ¿Vale? Esto es importante que lo entiendas porque muchas veces cuando vemos recomendaciones de ejercicios para antebrazo, nos centramos mucho en gestos de Prensión y de flexión de muñeca. Al igual que cuando queremos unos brazos grandes nos centramos mucho en el trabajo de bíceps y muy poco en el trabajo de tríceps, cuando realmente lo que le da un mayor volumen al brazo es el tríceps, con los ejercicios de antebrazo pasa un poco lo mismo. Repito, nos centramos mucho en trabajos de Prensión y de Flexión, cuando realmente lo importante para tener unos antebrazos fuertes y unos antebrazos grandes es trabajar el antebrazo en su conjunto. Empezando por este punto de trabajar el antebrazo en su conjunto, ¿dónde encontramos evidencia para trabajar mejor de una forma equilibrada el antebrazo? Con barras más gruesas. La mayor parte de las barras que tenemos en nuestros gimnasios son de 25 o 28 milímetros. De hecho, aquí tengo una. Con una barra tan fina o una barra tan delgada, si hacemos fuerza, veremos que ejercemos una gran tensión en la musculatura flexora de la mano y en la musculatura flexora del antebrazo, es decir, la musculatura de la cara interna o de la cara inferior del antebrazo en función del plano. Si tuviésemos una barra más gruesa o un agarre más amplio, las fuerzas se distribuirían mucho mejor entre la musculatura flexora y la musculatura extensora del antebrazo, trabajando mucho mejor este grupo muscular en su conjunto. Y te preguntarás, pero Marcos, ¿esto realmente es importante o es relevante? Y la respuesta es sí. Y como este quiero que sea un vídeo más práctico que teórico, te voy a invitar a hacer una prueba casera. Te voy a pedir que busques dos objetos cotidianos que prácticamente todo el mundo tiene en su casa. El primero es algo similar a un lápiz, un bolígrafo, yo tengo un rotulador, pero te pido que busques algo de un diámetro similar. Este es el objeto número uno. El segundo objeto que quiero que busques es algo tipo una taza, una lata de refresco o algo de un diámetro mayor. Yo, por ejemplo, tengo una taza, la taza de cultura de Jim, pero te voy a pedir que sea un objeto con un diámetro mínimo que te impida tocar con el dedo pulgar y el dedo medio. Es decir, algo que te impida cerrar el agarre. Bien, una vez tengamos estos dos objetos, puedes detener el vídeo, los buscas. Una vez tengas estos dos objetos, te voy a pedir que el primer objeto lo agarres fuerte, lo aprietes con toda tu fuerza y lo mantengas apretado durante unos segundos. Verás que según vayan avanzando los segundos, va a ir aumentando la presión en la mano, la presión en la muñeca y probablemente acabes incluso notando presión en el propio codo. Una vez identifiques esto, lo tengas claro, sueltas, dejas el primer objeto y agarras el segundo objeto, el de un diámetro mayor. Volvemos a repetir la operación. Aprietas con la máxima fuerza posible y aunque veas que quizás la dificultad es un poco mayor, sobre todo porque no estás acostumbrado, aprieta con toda la fuerza que puedas. Verás que van pasando los segundos, pero la presión en la muñeca es menor y probablemente no acabes ni notando presión en el codo. Lo que sí notarás es que el antebrazo en su conjunto se fatiga antes y esto es lo relevante y es lo que quiero que entiendas. Y si te preguntas si sobre esto hay evidencia o si esto tiene algún tipo de transferencia al deporte, la respuesta es sí de nuevo. De hecho te dejaré por aquí un estudio, y epa, arriba, el cual nos dice lo siguiente. En este estudio se comparó un agarre estrecho con un agarre medio y un agarre más ancho, ¿vale? Es decir, un agarre ancho. Con el agarre estrecho se podría apretar más fuerte, es decir, se puede hacer una mayor contracción voluntaria máxima, algo que es lógico y ya hemos comprobado. En cambio, aunque con el agarre más ancho se obtuvo una contracción voluntaria más débil, se encontró una mayor respuesta neuromuscular, algo que a estas alturas del vídeo ya debes entender el por qué es lo que buscamos y es lo más importante. Siguiendo con literatura, dejo por aquí otro estudio, epa, arriba, donde se ve como con una barra fina los músculos del antebrazo se tienden a relajar más. Es decir, con una barra típica de gimnasio de 25-28 milímetros, en un cool de bíceps, los músculos del antebrazo se tienden a desconectar antes, sobre todo en la fase excéntrica. Algo que no ocurre con la barra más ancha, ya que con la barra más ancha, dada la dificultad del agarre, mantenemos una tensión constante en el antebrazo, tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica. Al mismo tiempo que mantenemos una tensión constante, también mantenemos una mejor distribución de fuerzas entre la musculatura flexora y la musculatura extensora. Al mismo tiempo que reducimos la presión en estructuras, por ejemplo, como la muñeca, algo que puede ser muy interesante, por ejemplo, para personas que tengan algún tipo de molestia, como puede ser, por ejemplo, el síndrome del túnel metacarpiano. Aprovecho para comentar esto, ya que mi compañero de cultura es Víctor, Víctor de Science, que también divulga en AudioFit y son cosas que tratamos con nuestros clientes. Al final, yo digo siempre lo mismo, somos tan fuertes como lo es nuestro punto más débil y lo ergonómico tiende a debilitarte. La adversidad, lo diré una y un millón de veces, la adversidad te hace más fuerte y lo ergonómico siempre te debilita. Entonces, si quieres hacer una estructura más fuerte, tienes que empujarla fuera de su zona de confort y un agarre más amplio no solo te empuja fuera de la zona de confort, sino que resta tensión a la muñeca y mejora la distribución de fuerzas. Como verás, insisto mucho en el trabajo con un agarre más amplio porque es algo que casi nunca, nunca, nunca me encuentro en recomendaciones para mejorar el antebrazo y es algo que considero casi o prácticamente básico por todo lo que he comentado. Pero es que además, si te preguntas si esto tiene transferencia a otros deportes, la respuesta vuelve a ser sí. De hecho, tiene transferencia a artes marciales, tiene transferencia a remo y tiene transferencia, por ejemplo, a golf. De hecho, si observamos en este último estudio que te voy a mostrar hoy, guapa, arriba ese estudio, este estudio se llevó a cabo durante ocho semanas en golfistas profesionales y lo que se encontró fue lo siguiente. Con un agarre más amplio se vio mejorado el agarre, la conducción y la fuerza de golpeo a la pelota. Esto solo trabajando con un agarre más amplio para que veas la importancia y la relevancia de todo esto. Por último y ya por finalizar, si te preguntas, vale, me sé la teoría, sé cómo se trabaja bien el antebrazo, pero ya, Marcos, recomiéndame tres ejercicios para el antebrazo. ¡Vamos con ello! Como te imaginarás, hay cientos de ejercicios para trabajar el antebrazo, pero hoy te voy a decir tres, los tres que a mí más me gustan. En primer lugar, me gustan aquellos ejercicios que te obligan a mantener una gran tensión en el antebrazo mientras hay una buena distribución de fuerzas. En este sentido, lo que más me gusta son las dominadas con agarre ancho, los remos con agarre ancho, paseo del granjero con agarre ancho y, en general, casi cualquier ejercicio, como si es un curl de bíceps con agarre ancho. Obviamente, va a ser muy difícil, sobre todo si entrenas en un gimnasio comercial, va a ser muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que puedas acceder a barras anchas de 40 o 50 milímetros, ya que estas son específicas de alto rendimiento o de centros especializados. Pero, tienes la opción de utilizar fat grips o incluso tienes la opción de utilizar algunos pequeños trucos como es el colchoncito de la sentadilla, el tan criticado colchón de la sentadilla, para colocarlo en la barra de dominadas y hacer dominadas con un agarre más amplio, incluso de colocarlo en una barra y hacer curl de bíceps o cualquier ejercicio con un agarre más ancho. El segundo ejercicio que me gusta mucho es agarrar un disco al vuelo. ¿Por qué? Porque te obliga a ejercer un alto grado de tensión y a mantenerla durante unos segundos para que el disco no se caiga al suelo. Puedes lanzarlo de forma lineal, puedes darle un giro para complicarlo un poco o puedes incluso hacerlo a una mano, aunque como verás, pues te pones un poco en riesgo, pero es un ejercicio que me gusta bastante. Y ya en tercer lugar tendríamos la extensión de dedos, que es un ejercicio que me gusta y recomiendo bastante, que podemos realizar con una goma a la que podemos dar mayor o menor resistencia e incluso tenemos unas gomas a la venta exclusivamente para este fin. Llegados a este punto, estos son los ejercicios que más me gustan para el trabajo de antebrazo de forma específica, son los que mejores resultados me han traído con mis clientes. Cualquier duda que tengas, te invito a que me la dejes en comentarios. Recuerda que en la descripción de este vídeo tendrás los enlaces del curso de dietista de AudioFit, también del curso de entrenador de AudioFit, de los cuales de ambos yo soy profesor y hablaremos tanto de estos temas como de otros temas de interés de forma mucho más extensa. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a que le dejes un like, que te suscribas, activas la campanita y hacia mi persona déjame unas llamas en comentarios que me motivan muchísimo. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Guau! ¡Gracias!